Y Uri, te iba a comentar una cosa. Esto que te voy a comentar ahora es real. Este finde me llamó una amiga, ¿vale? Me llamó una amiga y nuestra generación, tío, no se llama, no solemos llamarnos, ¿no? Si no ocurre algo, lo hacemos todo por WhatsApp, ¿no? Igual no me había llamado nunca. Le cojo el teléfono, ¿no? Y digo, ¿qué querrá esta hora hoy, un domingo y tal? Y me dice, Ricardo, tengo un problema. Y digo, ya está, lo ha dejado con el novio, ¿no? Cualquier historia de estas. Y me dice, tengo la hipoteca a tipo variable. Me dice, ¿te acuerdas el piso que me compré el año anterior? Tengo la hipoteca a tipo variable. Y digo, joder, tío. Esto sí que es un problemón, ¿no? Que lo hayas dejado con el novio, ¿no? Entonces, te quería preguntar por eso, ¿no? Yo, desde mi desconocimiento en lo que es del mercado inmobiliario, ¿no? Yo lo que le dije es que renegociase cuanto antes la deuda con el banco porque, ostras, esto se puede complicar muchísimo, ¿no? Entonces, quería ver, te quería preguntar por tu perspectiva, tú qué dominas más sobre estos temas, sobre cómo ves las hipotecas, sobre cómo ves el tema del Euribor y el futuro, ¿no? Incluso del mercado inmobiliario, ¿no? Cómo va a terminar la cosa y si esto puede arrastrar también, pues, al mercado de valores y todo lo demás. Total, total. Esto de experto en no sé qué hipoteca es mentira. Es mentira. No es lo que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Sabe mucho, el cabrón sabe mucho. Madre mía. No, no. Efectivamente. Bueno, spoiler. Hipoteca variable. Acaba mal. Pero, claro, hemos visto que a raíz de todo lo que pasó en la pandemia, se hubo una tasa de ahorro bestial que entró en el mercado inmobiliario, ¿vale? Y esto hizo subir los precios muchísimo. Yo mismo hice inversiones en inmuebles porque, pues, bueno, teníamos mucho cash y entonces, pues, estaba bien realizar una inversión segura de este tipo que además te puede cubrir de la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Era un buen momento del mercado, sobre todo en España, porque, pues, gracias a las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo, pues, los tipos estaban en negativo o cero, con lo cual adquirías hipotecas que eran, pues, muy baratas, muy baratas. Realmente estábamos hablando de tipos de interés del 1%, del 0,5%, o sea, burradas así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que durante ese periodo hasta hoy han ido subiendo los precios, pum, pum, pum. En España llevan los precios subiendo desde prácticamente 2016, o sea, sin parar, pum, 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 poco a poco. Lógicamente no estamos hablando tampoco de una burbuja como la que hubo en 2008, ¿vale? Seguimos estando lejos de, lejos, entre comillas, de esos valores tanto de rato y de endeudamiento como de precio por metro cuadrado, ¿vale? Pero sí que es cierto que estamos en una fase alcista del mercado, ¿vale? Y estamos bastante altos ahora. Bueno, bastante altos. Estamos empezando a estar altos. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que es cierto que los bancos, las entidades financieras han aprendido bastante de 2008 y entonces ya no te dejan tanto crédito o es más difícil acceder al crédito y esto hace que también se calmen un poco esas subidas y tal, pero los mercados, los precios, si tú miras los precios en España, están subiendo y yo he intentado hacer inversiones en España desde el extranjero, pero bueno, y está caro. Entonces, ahora con las políticas monetarias que han ido justo al revés para tratar de frenar la inflación, que es una subida de los tipos de interés, va a hacer que esas tasas de interés de las hipotecas suban, ¿vale? Con lo cual, si tienes una hipoteca a tipo variable, vas a tener un problema porque te va a empezar a subir y de hecho ya se está disparando. El Euribor se ha disparado en los últimos meses. Estamos hablando de que, ahora mismo no tengo en mente los números, pero puede ser que las cuotas hipotecarias de las personas, pues de tu amiga, por ejemplo, algunas, algunas pueden haber aumentado un 30%, algunas un 40%, o sea, realmente es un problema y como muy bien decías, una de las soluciones que a lo mejor había que adoptar es una innovación hipotecaria, es decir, ir al banco y decir, quiero renegociar, tiene unos costes, pero macho, es que si siguen subiendo las tasas de interés y siguen subiendo, pues los préstamos, los tipos de interés de los préstamos hipotecarios, las tasas de interés, perdón, de los préstamos hipotecarios, podemos ver cuotas hipotecarias absurdamente grandes, absurdamente grandes y puede suponer un problema financiero a muchísimas familias. Con lo cual, pues, ahora lo que interesa, ahora es tarde ya, pero interesaría, pues, hacer un poco, sentarse con el banco y decir, si el tipo variable sigue subiendo, si el Euribor sigue subiendo, qué ocurre, ¿no? Y en la parte de interés fijo, pues, lógicamente, si tenías una hipoteca tipo fijo, pues, hace tiempo, pues, estás salvado y has hecho un gran trabajo y si no y la estás cogiendo ahora, pues, igualmente, yo creo que es lo que hay que hacer, ¿vale? Porque la prohibición del Euribor es que siga subiendo, es que siga subiendo. Con lo cual, perdona, Ricard, simplemente para acabar, a nivel de precios, estamos viendo que está subiendo, pero debido a esta nueva política de los tipos de interés, lo que puede hacer es que veamos una pequeña corrección en los precios, no un colapso. En Estados Unidos es probable que veamos colapsos porque están mucho más inflados los precios, pero en España veremos, a lo mejor, algún tipo de corrección. Es bastante probable, dentro de unos meses. Entonces, es algo que va a durar un poco, a dilatarse en el tiempo. Sí, claro. En Estados Unidos creo que estaban ya las tasas hipotecarias al 5%, ¿no? Si no lo digo mal. Eso es. Al final hay que entender que esto es la tasa de interés, ¿no? Los tipos de interés son el precio del dinero. Entonces, cuando se sube la tasa de interés, una de las características principales es que se deja de incentivar la inversión, por lo tanto, evidentemente, al igual que se desapalanca la bolsa, que se desapalanca el mercado, pues también puede ocurrir con el mercado inmobiliario. Y es que al final también, Uri, si decimos, bueno, no, es que el mercado español, inmobiliario español, quizás lo tiene un poco mejor que el norteamericano y tal. Lo que pasa es que si colapsa el mercado estadounidense, el inmobiliario arrastrará al mercado de valores. Y si arrastra al mercado de valores, pues también lo arrastra todo, ¿no? Al final lo que ocurre en Estados Unidos, pues se replica en Europa. Entonces, es una situación complicada. Tema de mercado, porque también, ya que estamos aquí, Uri, pues vamos a hablar de un par de temas más. Y si te parece, mira, vamos a hablar del mercado de valores. Vamos a hablar del Bitcoin. Y si te parece, nos vamos a los comentarios. Genial. Y intentamos, veo que hay 240 de momento. O sea, que vamos a ver si... No, pasa nada. Tenemos tiempo. Vamos a contestar alguno. Lo que te decía, ¿no? No sé cómo ves tú el mercado de valores. Yo, en mi caso, lo llevo comentando durante hace bastantes días en el canal, bastantes días en el canal, que desde mi punto de vista no hemos visto fondo ni mucho menos. Recordemos, las tasas de interés en Estados Unidos de la Fed están al 1,75%, la inflación está al 8,6%. Mi pronóstico es que la inflación del mes de junio, que se dará el mes de julio, será más alta porque el mes de junio ha sido el precio de la gasolina ha subido, el precio de gasolina ha subido, el precio de los alimentos han subido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la Fed tendrá que tomar, otra vez, en mi opinión, en julio va a subir otro 0,75% las tasas de interés. Estoy dudando ahí, ¿no? Entre si tirarán por el 0,5% o si tirarán por el 0,75%, pero lo que está claro es que van a seguir con la política agresiva. La continuarán en septiembre, noviembre creo que es, y diciembre. Y fijaros, o sea, llevo hablando un montón de rato de lo que harán. O sea, el mercado ha comenzado a descontar parte de esto, ¿no? Pero seguro 100% que no lo ha descontado todo, ni mucho menos, ¿no? Todavía nos queda mucho por ver. Mañana, de hecho, yo voy a subir un vídeo en el cual hablo un poco sobre esto y hablo del timing, en el cual, desde mi punto de vista, vamos a comenzar a ver el colapso real de lo que sería el mercado. No sé cuál es tu punto de vista en relación a las bolsas, Uri. Súper parecido. Recordemos que al final, o sea, venimos de abril del 2020, marzo del 2020, con unas subidas totalmente artificiales empujadas por los estímulos, con lo cual es lógico que en algún momento existiera una corrección, un desplome, como el que vamos a ver. Se junta también como la tormenta perfecta. Estamos a punto de entrar posiblemente en una recesión económica. Una recesión económica que, lógicamente, va a estar protagonizada por estos tipos de interés, los cuales tienen que seguir subiendo porque tenemos a la inflación totalmente desbocada, que yo también creo, como tú, que va a seguir para arriba porque las métricas nos están diciendo que los precios han seguido subiendo, con lo cual los resultados que pueden salir por ahí pueden ser peores todavía. Y esto lo que va a provocar es que esas caídas se extiendan en el tiempo, que el periodo de incertidumbre todavía sea más largo y, lógicamente, pues existirán ventas y presión bajista durante más tiempo porque no pueden volver a incentivar el mercado con nuevos estímulos o políticas monetarias expansivas. Porque, recordemos, no, se puede. O sea, irías en contra del progreso económico a nivel mundial, prácticamente, ¿no? Estamos hablando. Con lo cual, estoy muy de acuerdo contigo. Mercados seguirán sufriendo. Para mí no es algo malo. O sea, sí que es malo, pero también siempre veo la parte buena, con lo cual son épocas donde existen oportunidades y las voy a aprovechar.